Empresa de elevadores ya era acusada de corrupción Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, Citraven, la empresa que contrató el IMSS para que se encargara del mantenimiento de los elevadores del hospital, donde murió prensada la niña de 6 años en Quintana Roo, ya presentaba banderas rojas por riesgos de corrupción desde 2020. Además, es considerada una empresa nueva, pues fue creada en 2018. Soy Cintia López, yo Influyo.